Sí, Rodrigo, estamos revisando imágenes del momento en que se produce este sismo acá en el estudio, claro, con las luces, con todos los elementos que hay acá. A ver si se puede escuchar un poco del ambiente en ese momento. Acá en el estudio hay hartas luces, hartos elementos que eso también contribuye a que se perciba con un sonido más fuerte cuando ocurre un movimiento telúrico de estas características. Estábamos ahí informando inmediatamente apenas se registró este sismo.